Esta familia se apostó a las afueras de la clínica San Nicolás para reclamar de EndiSalud el traslado inmediato de su ser querido a un nivel de atención superior en salud. Él llegó por urgencias con un dolor en el estómago, estamos inclusive vinimos acá para la protesta, ¿para qué? Para que el médico nos diera la cara y nos dijera qué fue lo que pasó con él, ¿por qué lo abrió? Porque según él llegó con un dolor en el estómago y el médico, lo que el paciente le dijo, él sacó un diagnóstico por encima y dijo que era una hernia, se fue y lo mandó a cirugía, lo operó, resulta que se encontró la sorpresa que no era una hernia, igual no sé, él nos dice y nos da a nosotros un diagnóstico que hace como media hora hablamos con él, más nosotros no sabemos si nos está diciendo la verdad porque no sabemos si realmente es lo que él nos está diciendo o son otras cosas. Con cadenas y pancartas esta familia denunció lo que califican como negligencia médica. Tenemos ese paciente seis días abierto, no nos quieren dar solución, ya fuimos a la personería, ya se colocó, se entabló una tutela, necesitamos que los medios y todo mundo se entere, cómo son las cosas acá en Barranca, definitivamente cómo a veces se mueren los pacientes, ¿por qué? Porque empieza la IPS con la EPS, la EPS con la EPS y no dan solución de nada. Enlace Noticias pudo conocer de manera extraoficial que al paciente le fueron hallados sendos tumores que requieren de un tratamiento especializado que no hay en Barranca Bermeja y donde los hay le niegan este servicio a la EPS en Disalud por sus millonarias deudas. Seis días rajados porque resulta que se encontró con una masa enorme, que eso es un tumor, está allá, el proceso ahora empezó con en Disalud, que en Disalud no tiene plata, nos tienen que en media hora, que en una hora se soluciona, que con Bucaramanga, que en La Foscal, que no, que debe tantos millones, que ahora que en Medellín, que en media hora lo sacamos, llaman los familiares, anoche los hacen alistar y les dicen que no, que iba a salir para Medellín, después que no, que ya no sale para Medellín. Así las cosas por la falta de pago de Endisalud a EPS en Colombia, este paciente debe permanecer en esta clínica y su familia ejerciendo presión con cadenas y pancartas para salvarle la vida.